Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nacida despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser charrón, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie te diga que soy un rajao. Correr mi caballero, en pelo montao, pero más que todo ser enamorado, yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida, querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como contemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, hinchado de la hoja, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picado. Me gusta el sombrero, jugar a los galleos, saberme amado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado.